Cuba Información Ganadora de múltiples premios, The Art of Killing, es una película terrible sobre el genocidio apoyado por Estados Unidos de más de un millón de personas en Indonesia, acusadas de ser comunistas en 1965. La película, mezcla de documental y ficción, es interpretada por los propios asesinos y torturadores de la época, algunos de los cuales son hoy tratados como héroes nacionales. Recordemos que en 1965 el gobierno de Sukarno, el primer presidente de Indonesia tras el fin del colonialismo holandés y fundador del movimiento de países no alineados, fue destituido por el general Suharto, aliado de Estados Unidos, el partido comunista indonesio que apoyaba al gobierno de Sukarno y en aquel momento el partido comunista con más militantes del mundo, tras China y la Unión Soviética, fue prohibido de inmediato. En menos de un año, más de un millón de personas, comunistas, sindicalistas, granjeros sin tierra, intelectuales y personas de etnia china, fueron asesinadas por escuadrones de la muerte, cuyos dirigentes aparecen ahora en la película vanagloriándose, incluso riéndose de sus crímenes. En aquel momento, voceros del gobierno de Estados Unidos aplaudieron la masacre y consideraron el proceso que llevó al poder al dictador Suharto una grandiosa victoria sobre el comunismo. La revista Time dijo que era una de las mejores noticias para Occidente en Asia desde hace años, mientras que el New York Times titulaba Un destello de luz en Asia. La prensa internacional, por supuesto, trató por todos los medios de que la opinión pública no supiera nada de aquellas atrocidades. ¿Les suena de algo?